Soy Margarita Díaz de la Casa de la Cultura, monitora de la clase de crochet. Recuerdan que hace 8 días habíamos empezado a trabajar la segunda carpeta. Mira, terminamos la 5 y ya vamos a empezar a hacer la 6. La vuelta número 6, mira que es diferente. Aquí cogíamos un palito, los dos palitos a la vez, en estos arcos. Con estas lazadas. Ahora va a ser al contrario. Dos juntos, ahora en uno solo hay que hacer dos palos. Y aquí los tengo listos. Y ¿cuántas cadenetas? 6 cadenetas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A dónde voy a dar? Donde están estas especies de abanicos. ¿Qué hago ahí? Hago dos palitos. Aquí la vemos más fácil porque aquí es donde empieza. Se hacen dos palitos, 3 cadenetas y dos palitos. Entonces, dos palitos. Uno, ese es un palito. Una lazada, dos palitos, 3 cadenetas. Una, dos, tres cadenetas y volvemos al mismo espacio. Uno y dos cadenetas. Dos palitos. Y dos palitos. ¿Qué muestran? Seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a llegar a este punto. A este, donde estábamos aquí en esta. Vamos a formar la B. Damos una lazada. Entramos acá. Sacamos. Estiramos. Uno, dos. Y hacemos tres cadenetas. Uno, dos, tres. Volvemos al mismo punto donde empezamos el primer palito. Y hacemos otro palito. Listo. Esta, esta. Sigue todo el ejercicio. La vuelta es igual. Entonces, otra vez seis cadenetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos palitos. Recuerden lo que les dije. Ustedes tienen que mirar primero, antes de empezar la vuelta. Y memorizar el ejercicio. Miran cómo termina, porque no termina igual a como lo estamos haciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos otra vez a esta puntita, donde está. Uno. Una, dos y tres. Volvemos aquí a esta punta. En la misma cadeneta volvemos a formar. Se forma la B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volvemos a este abanico. Y formamos el mismo ejercicio. Dos palitos. Tres cadenetas. Dos palitos. Uno. Y dos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volvemos acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ir mirando donde arrancamos. Aquí en este punto. Entonces, me falta uno, dos y medio. Volvemos acá. Uno. Dos. Tres cadenetas. Uno. Dos. Tres cadenetas. Seis cadenetas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Otra vez en este punto. Palito. Tres cadenetas. Se deben concentrar para que no vayan a meter más cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y si meten menos cadenetas, también se les puede encocar. Uno, dos, uno, dos, tres. Volvemos acá a este ejercicio. Uno. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos queda faltando uno. Volvemos acá. Mire que estoy en la mitad del... Saco dos. Tres cadenetas. Uno, dos, tres. Volvemos aquí. Uno y dos. Y aquí mire que ya vamos a llegar a terminar la vuelta. ¿Cómo se termina esa vuelta? Miremosla aquí. Esta es la vuelta que estamos haciendo. Es la vuelta número seis. Y mire que arrancamos acá. Y entonces que se hizo seis cadenetas. Los dos palitos. Una sola cadeneta. Y un palito larguito para coger el otro. Entonces, seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los dos palitos. Uno. Dos. Recuerdan, una cadeneta. Y vamos a unirnos. ¿En dónde? En dónde está esta tercera cadeneta de la primera... El primer palito de la tercera. Estiramos. Uno, dos. Y aquí arrancamos a hacer... Vamos a hacer esta. La vuelta número siete. ¿Qué nos pide la vuelta número siete? Pide una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Porque es seis cadenetas. Muy sencillo. Vamos a mirarlo aquí. Estas seis cadenetas indican... Necesitamos hacer un arco aquí. Entonces, volvemos a hacerlo aquí. Mírenlo. Estas tres, miren. Aquí hay... Un palito. Ese palito indica... Estas tres cadenetas. Y después, tres cadeneticas acá. Entonces... Siempre que necesitemos subir... Para hacer un palito, hacemos tres cadenetas. Uno, dos y tres. Y nos piden las otras tres cadenetas, que es la parte del arco. Uno, dos y tres. Ahora sí. Hacemos dos palitos. ¿Cuántas cadenas aquí? Aquí se lo dice. Cinco cadenetas. Dos palitos. Vamos a hacerle dos palitos acá. Uno. Dos. Cinco cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el arco donde hicimos esta B. Hacemos... Uno, dos, tres, cuatro y cinco palitos. Pero miren la rayita que hay aquí. Hay dos rayitas. ¿Qué indican las dos rayitas? Que son dos vueltas. ¿Listo? Entonces... ¿Cómo las hacemos? Nos metemos dentro de este arco. Vamos. Estiramos un poquito. Entonces, una, dos, tres. Y sigue, pero una detrás de otra, pero haciendo primero una cadeneta. Entonces, una cadeneta. Uno. Dos lazadas. Y metemos en el mismo huequito. Estiramos. Uno. Dos. Tres. Le tengo que dar de tres. Uno. Dos lazadas. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Una cadeneta. Y dos lazadas. Volvemos. Uno. Dos. Y tres. ¿Cuántos palitos son? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces, me queda faltando una cadeneta. Y volvemos. Uno. Dos. Tres. ¿Qué pide? Otra vez cinco cadenetas. Y vamos a hacer otra vez este ejercicio. Cinco cadenetas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Volvemos. Aquí, si es, miren, que aquí es diferente. Dos palitos y aquí es un palito. Entonces, es un palito común y corriente solamente una lazada. Entonces, hacemos dos. Una. Con una sola lazada. Mire que tenemos una sola lazada. Una. Y dos vueltas nomás. ¿Qué pide? Pide tres cadenetas, un palito, tres cadenetas y dos palitos. Entonces, tres cadenetas, dos, tres. Es un palito. Uno. Uno. Dos. Tres. Y otra vez dos palitos. Tres. Y sigue. Como quien nos lo muestra, sabemos que nos devolvemos. Nos podemos devolver y sabemos que el ejercicio son cinco. Cinco cadenetas. Y hacemos este ejercicio. ¿En dónde? En donde estaba la B. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y recuerda que es con doble, con doble lazada. Dos lazadas. Uno. Dos. Tres. Va uno. Con la cadeneta. Dos vueltas. Uno. Dos. Tres. Van dos. Una cadeneta. Uno. Dos. Tres. Vamos tres. Uno. Dos. Tres. Otra cadeneta. Falta uno. Ojo que aquí ya me desconcentré e hice una sola lazada. Una y dos. Uno. Dos. Tres. Se dan cuenta como va quedando. Miren el ejercicio aquí, vean. Entonces ustedes van a terminar el ejercicio. Terminan el ejercicio. Y miran como termina. Como termina. Será dos palitos. Una cadeneta. Y volvemos a hacer un palito. Cogiéndolo en la tercera cadeneta del primer palito acá. Aquí se va a terminar haciendo el ejercicio. Los dos palitos. Una cadeneta. Y un palito en esta puntita. Espero que me hayan entendido. Y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias. Y nos vemos en la próxima clase. Y nos vemos en la próxima clase. Y nos vemos en la próxima clase. Y nos vemos en la próxima clase.